5 con 4 minutos y estamos de vuelta en 90 Matinal y vamos a hablar de un sujeto que suplantó la identidad, nada menos que del presidente Martín Vizcarra, para realizar supuestas gestiones con una alcaldesa en Piura. La autoridad terminó denunciando a este impostor. Atención. Pensaba que estaba chateando con el presidente Martín Vizcarra por WhatsApp, pero se dio cuenta que todo se trataba de una estafa. Indignada, la alcaldesa del centro poblado de Malingas, distrito de Tambo Grande, en Piura, llegó hasta la sede de la Divincri para denunciar que la persona que suplanta la identidad del mandatario, incluso le ofreció más de 60 millones de soles para concretar una obra en la zona. El día martes nuevamente el supuesto presidente insistió en escribirme a la alcaldesa, cuándo me van a enviar la cuenta, esto y lo otro. Confiada, María Jesús García Varillas envió fotos y videos del estado en que se encuentra su centro poblado, luego de quedar aislado por el periodo de lluvias del Niño Costero en el año 2017. Las respuestas que recibía del impostor eran alentadoras. Por favor, envíeme las imágenes para reunirme mañana mismo con el Ejecutivo y así poder darles el presupuesto a la brevedad posible. La alcaldesa sospechó del impostor y este nunca más le contestó, ni concretó lo que quería a su favor. Ahora, la policía investiga el caso y está en búsqueda del impostor. Un salvaje ataque contra una mujer se dio en Villa María del Triunfo. Un sujeto mordió el labio inferior a su pareja y la dejó herida de gravedad. El colmo es que el agresor, quien está no habido, le pide por WhatsApp retirar la denuncia. La chica se ha caído y ya pues la ve que todo está sangrando. Jocelyn Illacanqui ya fue sometida a una operación, pero su estado de salud es delicado. Por celos, su pareja le arrancó el labio inferior completo de una mordida en Villa María del Triunfo. La ha agarrado del cuello, la ha agarrado fuerte y su amiga pensaba que él le iba a besar y se acerca y le ha arrancado el labio. El hecho ocurrió dentro de la discoteca Villavar, ubicada en la avenida Salvador Allende. La víctima fue auxiliada por una amiga que la trasladó al Hospital María Auxiliadora. Oportunidad que su agresor, Mujer Yaret Valer Castañeda, aprovechó para fugar. Pido, pido la justicia que no le pongan solamente violencia familiar. Él no se merece violencia familiar, él se merece la pena máxima porque es una persona que le ha mutilado a mi hija. La joven no puede comer ni hablar, pero a pesar de la magnitud del daño ocasionado, el agresor tiene la desfachatez de comunicarse con su víctima por WhatsApp para decirle que la ama. Le envía fotografías besándola y ruega que la perdone. Perdóname, amor. Te amo. No sé qué pasó. Me has querido matar, me estrangulaste, me desfiguraste el rostro. Sí, te amo. Pero eso ya no importa. Perdóname. En sus mensajes, Yaret Valer se justifica indicando que actuó así porque estaba ebrio y le pide a la joven retirar la denuncia para apoyarla económicamente en su recuperación. Policías de la comisaría de Villa María del Triunfo ya le siguen los pasos e indican que su captura sería cuestión de horas.